Bueno Facundo, otra semana de trabajo, ya pensando en un rival importante con un partido que es ya clave. Sí, sí, la verdad que sí, después de varios días sin fútbol, ya estamos mentalizados en lo que es el partido con Chacarita. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy trabado, estamos los dos equipos en una situación muy complicada, así que yo creo que, como te dije antes, se va a dar algo muy, muy trabado, pero bueno, va a estar lindo para jugar y esperemos volver con los tres puntos. Se hace largo, ¿no? 15 días fueron diferentes por lo menos. Sí, sí, se hace larguísimo, en especial más para mí que con Velo no jugué, así que imagínate, se hace largo, pero bueno, como te dije antes, ahora ya estamos mentalizados y vamos a tratar de dejarlo mejor el domingo. Bueno, ¿se sufrió no estar, no estuviste vos, no estuvo Marco, no estuvo Claudio, la defensa fue distinta? ¿Cómo los viste a los que te reemplazaron y cómo los viste desde afuera? Sí, sí, la verdad que era, bueno, desde que empezó el campeonato, la primera fecha que no estaba, así que, pero la verdad que los chicos, tanto el chino, Germán, como es como Fede Milo, lo hicieron muy bien, o sea, casi no se notó la diferencia, así que, como digo siempre, somos 20, 25 que estamos preparados para jugar al que le toque, por ahí nos viene tocando casi siempre a los mismos, pero bueno, los chicos demostraron que están a la altura y cualquiera que le toque estar el domingo va a rendir al maízio. ¿Una guerra, entre comillas, el domingo? Sí, 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 se puede decir que sí, obviamente siempre sano, ¿no? No, obvio. Pero sí, sí, se va algo muy lindo, trabado, así que bueno, esperemos, como te dije antes, ganar. Los dos tienen la única chance de ganar, Chacarita y Arsenal, la única de decirle ganar. Sí, sí, yo creo que el que no gane ya está casi descendido, así que, como digo siempre, estamos en una situación muy complicada, sabemos que son mínimas las chances, pero bueno, tenemos que ganar todo lo que queda acá al final y bueno, esperar a ver si hay algún milagro. ¿Qué es lo que ves que Arsenal puede hacer para llevarse los tres puntos? No, yo creo que por ahí lo que venimos laburando de Chacarita es un equipo que sale a presionar, es bien alto, pero por ahí no lo hace muy ordenado, ¿viste? Así que yo creo que si estamos con tranquilidad desde el fondo para sacar limpia la pelota, lo podemos complicar. ¿Saltan líneas también por la presión alta? Sí, 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 ellos presionan muy alto, pero por lo que estuvimos viendo no muy compactos, digamos, así que tenemos que tratar de laburar eso, manejar la ansiedad de ellos que están de local, así que yo creo que haciendo nuestro laburo, lo que venimos haciendo hasta ahora, podemos traer los tres puntos.